Si han viajado en autobús se pueden dar cuenta de lo diferente que es viajar en Costa Rica a países europeos o asiáticos. Es realmente muy complicado. Existen pequeños sistemas de pago con tecnologías muy viejas. No hay en todas las unidades GPS, no existen en algunos autobuses contadores de pasajeros o no funcionan o no están integrados. Al final no permite hacer una verdadera contabilidad del sistema. Para eso hemos creado esta solución que básicamente es un sistema de pago digital, un sistema de conteo de pasajeros y un sistema de identificación de autos mayores. Todo esto se está haciendo en tiempo real y en ese momento lo que vamos a hacer es dar cuenta de cuántas personas pagaron digital y cuántas dinero. En el nuevo ecosistema que existe la colaboración es súper clave. Las empresas están normalmente organizadas hacia adentro, como fuertes de procesos, de organización de datos, pero todo dentro del marco conceptual de la empresa. Entonces, a futuro eso tiene que abrirse a las empresas a la colaboración porque siempre va a haber una oportunidad de especializar algo. Entonces es fundamental que las empresas puedan dividir sus procesos y identificar en dónde tienen una alta especialidad. Y en eso que es especial hay que profundizar. Y para especializarse tiene uno que saber en qué procesos y en qué partes aporta un alto valor y en qué partes no lo aporta. Y eso que no lo aporta hay que sacarlo de una forma importante. Los principios que vemos que hay hoy, eso aplica a cualquier negocio. El negocio que no lo respete para mí va a estar fuera. Básicamente estamos dividiendo el Core en 2, una plataforma que va a ser un motor y vamos a tener un Frontend. Ese Frontend es completamente modificable. Entonces, en lugar de agarrar un Core que tiene Frontend y Backend y ofrecerlo como una única solución, vamos a crear una especialización que tiene un Backend muy poderoso y tiene una cantidad importante de Frontend. ¿Qué es lo que va a suceder con eso? Que van a poderse crear soluciones únicas para cada cliente. Cada cliente va a poder crear su propia máscara y su propia información de lo que él realmente requiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!